¡Suscríbete! ¿Pero hay un PDF? No, pero no hay un PDF. Lo vamos a hacer nosotros. Es para adelantar lo que viene en el otro capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Una ruta estática. Esto adelantando lo del capítulo 4. Ya vamos preparándolo. La ruta estática esténicamente señala el router como conozco el router. Señale por qué camino ahí. El ejercicio que hemos hecho antes porque esto lo podemos hacer también más adelante con routers reales es programar no solamente para que un router conozca a un router que tiene directamente conectado sino que conozca un tercer router. Entonces en nuestro laboratorio vamos a ocupar tres routers de 1941 los dos routers de 1941 y nuestro router ahí. dos routers de 1941 los cuales tienen que tener módulo serial. Los apagan y le colocan un serial a cada uno. Y al otro la tapa. y le colocan su módulo correspondiente serial en el S2.0 el que está a la derecha. ¿Pero es el router del...? 19 por este libro. Como sea. 19 por este libro. Sí, los dos con serial. A los dos routers le colocan el módulo serial a la derecha. 219 por este libro. 219 por este libro. Uno se va a llamar R1 y el otro R2. Bien sencillo. Entonces. Apagan el router. ¿Cierto? Le colocan su módulo serial en el slot 0 el de la derecha y el de la izquierda colocamos la wing cover y la capital. y el S2 por el rojo. Los dos routers igual. R1, R2. ¿Quién más va a tener nuestra topología? Topología bien rápida la vamos a crear. Vamos a agregar dos switches. 29.60. Uno por cada lado. Y finalmente dos PC. uno por cada lado. Uno por cada lado. Y se encierra la topología. 29.60. 29.60. y los PC son PC genéricos. Podemos llamarlo PCA, PCB. en los seis no va a configurar nada solamente va a ser dispositivo intermedio nada más que eso no va a montar a configurar el nuevo PC por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo siguiente darle IP a los PC la IP la vamos a signar nosotros la IP del PCA va a ser la 192 168 1 10 máscara 255 255 0 el PCB va a ser 192 168 110 con la páscara 255 255 255 0 por el momento siempre 24 después vamos a hacer otra más el router vamos a configurar la gigabit cero 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 con la IP 192 168 1 1 máscara 255 255 255 0 ese robo y ahora vamos a colocar la IP y ahora vamos a colocar la IP a otro de los routers en esa pantalla hay que colocar esa IP y esa máscara en el otro router 2 en el otro router 2 también vamos a trabajar con su gigabit cero cero y con la IP 192 168 101 máscara 555 555 555 0 entonces lo que vamos a tener que hacer poder es lo siguiente la parte del medio la vamos a hacer nosotros de acuerdo es hacer que estos PC tengan un IP una máscara de red y una puerta de enlace ¿quién va a ser la puerta de enlace que es un predeterminado? la dirección del router de cada uno el PC debe hacer un pin a su router 1 el PCP debe hacer un pin a su router 2 hasta ahí vamos a llegar hoy la siguiente parte la vamos a hacer en la clase la clase que viene para que aprendamos a preguntar y comunicar la red siempre va a comenzar las puertas de topología comiencen desde abajo hacia arriba por lo tanto de la capa más básica empiecen de los PC y los últimos a configurar los robots pueden conectar a cualquier puerta del switch los PC y a cualquier puerta del switch ¿el de Chrome? no importa ¿cómo? ¿el que los dos tienen esa tarjeta? pero los IP son distintas mirá la 101 la 101 la 101 comencemos con los PC la primera varia comencemos con los PC el PC A asignamos su dirección IP 192 168 110 máscara por defecto y ¿cuál es el gateway del PSA? recuerden el router más cercano el 1 1.1 el 1.1 preferible 1.1 y yo sigo diciendo con esto en su cableado a corteira de la boca a corteira de la 1 a la 24 a la 24 y la 1 lo voy a dejar por el rombo y el otro lado lo mismo voy a PC B el PC B tiene la dirección 192 168 punto 100 punto 10 100 punto 10 100 punto máscara y su gateway ¿cuál va a ser el gateway? 192 no 168 168 100 punto punto 1 y la dirección que va a tener la cadena de red se rompe y conectamos jóvenes en este caso nos vamos a 24 202 203 305 y la dirección 204 215 216 215 226 216 216 226 226 227 227 226 a los routers los routers tenemos que configurar las gigabit 0.0 de cada uno, ¿cierto? Miren, pasa lo siguiente, nuestro router tiene una tarjeta de qué tipo? Gigabit, empezamos a ocupar, tramita un gigabit por segundo, el switch también tiene tarjeta gigabit, en las cuales yo podría conectarlo para trabajar la misma velocidad, ¿cierto? Gigabit a gigabit, pero pasa algo, el PC, ¿qué tarjeta tiene? Fase Ethernet. En los dispositivos intermedios, si un equipo tiene conectado una tarjeta de menor velocidad, él, por más que sea gigabit, ¿a qué velocidad se adecua? A la fase Ethernet. Por lo tanto, este equipo, basta que esté conectado a la red, todo va a ser transmitido hacia el mega dispositivo mínimo, a pesar que ellos son tarjetas de un gigabit. Se autorregula. Por eso, ojo en las redes, cuando ustedes configuren o compren tarjetas de red, fíjense que todos los dispositivos tengan las mismas tarjetas ojalá de las mismas velocidades. Yo puedo tener diez equipos con tarjeta Gigabit, le conecto uno, ¿pasa Ethernet? ¿Qué es lo que hace con los demás equipos? Se autorregula la velocidad. Dice la tarjeta de red, negociación. Que lo que vivimos con el compañero hace un rato cuando bajamos la velocidad de la tarjeta. ¿Destuvieron las tarjetas prepas de esa forma? Ustedes, ¿cómo pueden ver esto en su propia tarjeta de red? Lo pueden comprobar, joven. Nuestro administrador dispositivo. Aquí está mi tarjeta de red. La tarjeta que hableada. Tenga otra, la tarjeta que hable con el maestro en sus pies. Vienen el cálculo de 10 20. De esta forma, hay que Gibson II más por dentro de las docentes. Por eso, también una carácter que termina Fiesta y Quей con el maestro en plan Fiesta y Quay con el maestro. Ahí está Ahí me dice a qué velocidad puede transmitir Generalmente viene en un modo automático Entonces si yo tengo mi tarjeta de 100 Mbps Y me conecto un switch de 10 Mbps ¿A qué velocidad va a bajar mi C? A 10 Cuando lo dejo automático Pero si lo dejo en forma estática Siempre va a transmitir esa velocidad Pero qué pasa cuando el equipo es de otra velocidad Por eso el equipo viene en el modo automático Siempre viene en el modo automático Entonces acá Yo podría conectar con la tarjeta Gigabit A la tarjeta Gigabit del switch Pero este es Por tanto No voy a poder rendir a la velocidad real Vamos a configurar entonces el router El router es correcto Esto va a ser con un cable de consola, ¿cierto? Para trabajar sobre él ¿Cómo? Ah, yo lo trabajé en el router Todavía es que se acostumbres por consola Porque el router no tiene pantalla Igual lo puede hacer abrirla aquí Y trabajar sobre él Pero es lo mismo Pero es lo mismo Si, ya da 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 lo mismo Autoconstitucción real Autoconstitucción no Le dan un nombre al router Y le configuramos el IP Y le configuramos el IP Y le configuramos el IP Ah, pero está en lo que hice Está ahí Darle nombre Y colocar el IP en la tarjeta Está ahí voy ¿Si? El router se va a llamar R1 El router se va a llamar R1 El router se va a llamar R1 Le dan nombre Graban Graban Dubrá, ¿cierto? Ah, no, verdad Vayan guardando Algo bien sencillo vamos a hacer Y además le asignamos dirección IP A la tarjeta Gigabit 00 Es bien sencillo No vamos a hacer ni cortesía ni nada Y ahora incluso tenemos una OZ El sitio web es un monstruo de hierro El nombre y el IP Hay que dejar en el router ¿Cómo le colocamos el IP al router? Hay que entrar al router Hay que entrar a la tarjeta de red Comando Hay que entrar a la tarjeta ¿A cuál nos piden? Las Gigabits Interface Gigabit Internet 00 Interface Estamos en el router 1 Enter Y asignamos la dirección IP Comando IP Adres 192 168 1-1 Más carajo 5-5 5-5 5-5 0 Y la tarjeta la activamos ¿No? Estudamos Y graba Si usted le aplica un description Le aplica algo más Por lo tanto El router 1 Está en condiciones de conectarse Ya no hubo más este cable Y se conecta De la Gigabit 0-0 A la fase del NET 1 Cable derecho cruzado De router a switch De hecho De hecho es un equipo de esta capa Y la Gigabit 0-0 A la fase del NET 1 Por lo tanto Este equipo El PCA Tiene que hacer un PIM A su puerta de enlace Que es la dirección del router Una vez que cargue el switch Y luego nos vamos a la segunda parte A los otros Lo que sea así Perdón Lo que sea no es que estamos listos Lo mismo con el otro Nombre y dirección liberada Un plato Que es el problema ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? ¡Gracias!